Ti-ri-ri... Ti-ri-ri-ri... Ti-ri-ri... ¡Oh! ¡No me he pechado! ¡Oh! ¿Qué me pico? ¿Qué? ¿Un tardo? ¡Oh! ¿Qué fue todo eso? ¿Qué rayos fue todo eso? ¡No me pegue, señor! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Estoy Artur. ¡Me llamo Artur! ¡No me pegue! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡¿Si no me dejas responde aquí?! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Yo soy americano! ¿Cómo te voy a responder si me estáis pegando? Mi nombre es Leviticus Col Patton ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién es este hombre? No lo había visto antes, me estaba siguiendo en el bosque ¡Un tipo raro! ¡Vamos! 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 ¡Me sacó la crista! ¡Me sacó la chucha! ¡Toma! ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¡Dime! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Quizás todavía hay tiempo para llegar a los otros trabajadores ¡Oye! Creo que escucho voces que vienen de las otras ruedas allá abajo ¡Vamos a descargar y mirar! ¿De qué camino? Te mostraré. Batiste... No te veas bien. Deberías restarte aquí. ¡Ok! ¡Te necesitas esto! ¡Vamos! ¡Folvame! ¡Común! ¡Bien bien! Estén cerca detrás de mí. Sé un camino que podemos... ¿Qué arma me dio? ¡Ah! ¡Cara viene a dar petición! ¡Ok! Estén quietos y no maten a nadie. Si nos encuentran... ¡Suscríbete a los trabajadores! ¿Quién era ese? ¡Shh! ¡Uno de sus mujeres! ¡Shh! ¡Suscríbete! 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 ¡Otra ahí! ¡Todo eso es una cosa! Mi abuelo siempre dijo que la huelma era la isla de la que Dios se había olvidado. Y después de estar aquí un mes... Entiendo a lo que se refería... ¡No hay nada aquí! ¡Ah! Me vieron... el agua john sigilo morgan no no funcionó me quise adelantar ¿Tú vas a volver a burón? ¡Vamos! A ver. No estoy entendiendo a lo que se refería. No hay nada aquí. Hay que regresar. Tan solo tres meses más. Y a casa. Por favor. Te sigo. Te sigo hombre. Pero bueno. Pasamos por aquí. Pendejo. Te sigo. Te sigo. Vamos. Te sigo. Pero es que hablan como más gringo que. Y cubano. Cubano. O los cubanos. Hablan así. Sí. ¿Qué tal va todo para allá? Ya casi acabo. ¿Sabes? Por mucho que disfruto. Viendo Socialista colgando. Ahorcar es un trabajo tedioso. ¿Ah? Toma demasiado tiempo. Estás enfermo. Toca a ver como sigan los presioneros. A ver si el gringo ya abro la boca. Oh. Oh. Ya estamos fuera. Vamos fuera, ¿no? Ya, Juan. Corre. Vamos fuera. ¿Dónde me iba? Tenga. ¡Maldito bastardos! Vengan! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Cuál es! ¡Eso! Bueno Y ahora Oh, perdón Ah, no, le pegó ¿Dónde está el otro? Se cambia de hombro ¿Por qué se cambia de hombro? ¿Por qué se cambia de hombro? ¿Por qué se cambia de hombro? Pendejo Nunca, papi, nunca Nunca, papi ¿Dónde está, güey? ¡A la ropa, Arthur! ¡Sútele! Ahí arriba está el culo, güey ¡Pendejo! ¡Toma, buena! ¡Ja, ja! ¡De tu casa, guachín! Vengan, hermanos Estarán bien Este gringo valiente Le salvó la vida Gracias, mi amigo Soy Baptista Yo trabajo en el Erkut Te ofrecemos nuestra vida Sí, gracias Gracias Mi placer Este precio Me hace falta de casa Cuidado, mi amigo Hay lugares peores que el hogar, ¿viste? Ah, levaste un brazo No me había dado cuenta Bien, bien Aquí Esto es para ti Gracias No es mucho Pero es lo menos que podemos hacer Buen día, llegue a casa Bien Algo, algo Algo es algo El salvajismo desencadenado Ya lo vamos con ducho Tengo algo por comer, ¿no?